Continuamos ahora con una información que hemos seguido muy pero muy de cerca aquí en Univision Nevada. Estamos hablando de la decisión del Servicio Postal de los Estados Unidos de trasladar su sede principal de Reno a Sacramento. Hoy el gobernador Joe Lombardo y líderes estatales llegaron a Reno para exigir que se frene esta medida. Nuestro compañero Ismar Ventura nos tiene lo último. Hoy el gobernador de Nevada Joe Lombardo llegó a Reno para alzar la voz frente a las instalaciones principales de UPS en Reno. Tras el anuncio que la organización continuará con sus planes de mover sus operaciones de envío y entrega de sobres y paquetes a Sacramento. Esto implica que el correo postal que sea enviado a Reno primero vaya directamente al centro de operaciones de UPS en Sacramento antes de que camiones traigan toda esa correspondencia a Reno. Lombardo mostró su descontento diciendo que USPS no ha fomentado un plan de mutuo acuerdo con el gobierno de Nevada y que le preocupa que cierta correspondencia no llegue a tiempo a los residentes del norte de nuestro estado. Tengan en cuenta todos los demás factores, como los incendios forestales, las tormentas invernales, quién sabe cuánto tiempo cambiaría, eso y la dinámica de recibir el correo a nuestras casas a tiempo. Él agregó que el cambio impactaría a la ciudadanía que paga sus facturas por correo o recibe medicamentos, que el tiempo de envío y entrega se duplicaría. 37 días tomó el paso de la Interestatal 80 cuando estuvo cerrada el invierno pasado y tenemos que considerar esos retrasos, ya sea que esté esperando por sus medicamentos, sus beneficios SNAP o lo que sea que necesite para mantener su calidad de vida. La senadora de Nevada, Jackie Rosen, también estuvo presente y dijo que apoya al gobernador, completamente oponiéndose a la medida y que pelearían juntos por una solución con el administrador de USPS. La razón de este plan nacional era simple, reducir costos y modernizar el USPS, pero nos quedó claro que no les importaba examinar el impacto local que su plan tendría en nuestras comunidades. En un comunicado, USPS dijo a Univision que los cambios son parte de un plan de modernización, una inversión de 40 mil millones de dólares a nivel nacional para mejorar las instalaciones de USPS, especialmente a aquellos centros de distribución y procesamiento que necesitaban actualizaciones para un mejor servicio al cliente. Seguimos trabajando juntos para evitar que este terrible plan se implemente. De hecho, enviamos una carta bipartidista hace unas semanas a la Junta Postal de Gobernadores.